FM radio el tiempo de Dios transmite desde la noventa y cuatro punto del dial y su canal de youtube radio el tiempo de Dios Santiago del Estero la santa misa correspondiente al cuarto domingo de Adviento celebrada en la capilla del corazón eucarístico desde el convento de las hermanas terciarias franciscana de la caridad y presidida por el presbítero doctor Carlos Carabajal intenciones para la santa misa de hoy rogando por las almas de Elsa Huertas, Natividad Quipildor, Jovita Huertas, Calixto y Sixto, Rosa y Pascuala, Roberto y Laura por el examen de María Belén acompaña a la señor y bendice a los profesores por Néstor ayuda a los señores en su situación laboral por la pronta recuperación de Ale por Abigail por su salud y su familia por el padre Miguel Abdo por su pronta recuperación por la familia de Isabel por la conversión de las familias para que no se apruebe la ley del aborto por María José y Juan Pablo para que puedan concebir un bebé por la salud de María Paulina que está con artritis y fibromialgia por un trabajo para María del Pilar por Bautista y Josefina por Pablo Efren protégelo y ayúdalo por Carlos Javier por su trabajo y salud por Carlos por su trabajo por la salud de Darío y Valle por la salud de Esteban por Nicolás bendícelo con un trabajo dando gracias al señor por las bendiciones recibidas en la vida de Norma por la salud de Gustavo por la familia Testeira dando gracias al señor por el nacimiento de mellicitas por Alba bendice su vida bendice sus intenciones por la salud de Mirta por el eterno descanso de Agustina Bruchman de Palomino y Pío Palomino Bruchman dando gracias al señor y a nuestra madre santísima por los favores recibidos por el descanso eterno de Amelia y se de rueda dando gracias al señor por las bendiciones recibidas en la vida de un joven por un matrimonio joven bendícelo señor por los ojos de Samuel bendícelo doña Elena da gracias al señor por los favores recibidos hallan a señor los caminos para que Guillermo pueda volver a Santiago y luego regresar nuevamente a Buenos Aires sin ningún inconveniente Mari da gracias al señor por los favores recibidos por el alma de todos los fieles difuntos por la paz del mundo rogando al señor no se sancione la ley del aborto por todos los enfermos de COVID por todos los médicos enfermeros y sanitaristas que pudieron llevar adelante esta situación por todos los hijos que viven en otras provincias y puedan regresar y gozar de la compañía de su familia por el papa y todo el clero que Jesús los bendiga y fortalezca por los enfermos de adicciones por las personas en situación de calle para que esperemos la venida de nuestro salvador con un corazón sincero y fructifique en nosotros su misericordia y su amor para que no falte el pan y el trabajo en los hogares de Valeria Adrián Mario María Alfredo Belén y Guillermo bendice protege a los nietos de María Alfredo bendice señor el trabajo de Néstor ayúdalo a salir adelante ante la situación que atraviesa por la paz en un hogar que reine tu presencia señor rogando al Espíritu Santo por la conversión de Marcos dando gracias a Santa Elena dando gracias y pidiendo bendiciones por la familia por las familias que no tienen trabajo rogando por las almas del purgatorio rogando a Jesús por las almas de Bochita y Amelia rogando por el alma del señor Luis Cejas y por una gracia especial para Blanquita queridos hermanos celebramos hoy el cuarto domingo de Adviento mientras se intensifican los preparativos para la fiesta de Navidad la palabra de Dios en la liturgia nos ayuda a centrar nuestra atención en el significado de este acontecimiento salvífico fundamental Dios mismo viene a nosotros como uno de nosotros con alegría nos disponemos desde nuestros hogares a celebrar esta santa misa recibimos al padre Carlos en nombre de Cristo presidirá esta eucaristía cantamos los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza camino de amor y de amistad los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el señor que viene a salvarnos nos acompaña en esta celebración y permanezca siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu en la presencia de Dios antes de escuchar su palabra y de celebrar la eucaristía pidamos perdón de nuestros pecados 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 Amén, Señor, mi pecado, yo bien lo conozco, y mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti, Señor, contra ti, Señor, yo pegué. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Ante ti, ante mí, yo pegué, perdóname, Señor. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos anuncia por boca del profeta la venida del Mesías, cuyo trono y reino permanecerán para siempre en su presencia. Escuchamos la primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en casa de Cedro y mientras el arca de Dios está en mi tienda de campaña. Natán respondió al rey, Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Por aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, Así, habla el Señor, ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo habité? Yo te saqué del campo del pastoreo, detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo de Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré tu nombre que sea grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para que mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que tenga así su morada. Ya será perturbado. Ni los malhechoes seguirán oprimiéndolo, como lo hacían antes. Desde el día en el que establecí, jueces sobre mi pueblo de Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado el término de tus días, y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré detrás de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afijaré su realeza. Seré un padre para él, y él seré un hijo para mí. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La bondad del Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida, que lo escuchen los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor, glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos bendigamos su nombre. Busco al Señor, Él me responde y me libra de todos mis temores. Señores, vayamos a buscar la bondad del Señor. Volvamos los ojos al Señor y en nuestro rostro brillará la alegría. Dios escucha la súplica del pobre y los salva de todas sus angustias. Vayamos a buscar la bondad del Señor. El apóstol Pablo no puede dejar de admirarse ante la realización del plan divino, el plan de Jesucristo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y ahora se ha manifestado. Este es el misterio que, por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno, fue dado a conocer todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único, sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Gracias. Al sí de María, el mismo Dios se hace hombre. Escuchemos la proclamación del Evangelio, cantando, todos juntos. Nos ponemos de pie. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, poderte tocar. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, poderte tocar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y ser entregante. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y serás llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento. La liturgia nos ha ido presentando diversos personajes durante estos domingos para iniciarnos en este misterio de la Navidad. El primer domingo, el protagonista fue el profeta Isaías, que desde la lejana historia de Israel, nos va presentando la figura del Mesías. El segundo y el tercer domingo de Adviento, la liturgia nos presentó la figura de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Y en este último domingo de Adviento, antes de la Navidad, como no podía ser de otra manera, la figura es María, la madre del Señor. María, recordemos que los evangelios están escritos en la lengua griega. Toda la revelación de Dios en el Nuevo Testamento nos viene a través del griego. María no hablaba griego ni hablaba latín. La primera traducción de la Biblia a la lengua vernácula en aquel tiempo fue la de San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín. Tampoco hablaba latín, María. Y entonces este evangelio de este cuarto domingo se resume con una palabra latina, el fiat de María, el hágase de María. Hágase en mí según tu voluntad. María no dijo fiat, dijo amén, amén. Que es una palabra más completa que el hágase en mí. Y eso es importante porque la fe es amén, creo, aunque no entienda, creo. Y en este tiempo de Navidad y en este periodo del año en que nuestros queridos senadores van a votar a favor y en contra de la ley del aborto, qué hermoso es pensar en el amén de María. María tenía más o menos 15 años, como alguna de las niñas que están aquí. Las jóvenes eran prometidas esposas, en aquel tiempo muy jóvenes. María era esposa prometida de José. Las familias se ponían de acuerdo para establecer los matrimonios. Cuando María recibe el anuncio del ángel, ella es virgen y lo será. Pero va a quedar embarazada. Y aquí está el misterio de María y la grandeza de María y el heroísmo de María. María es judía y conoce las Escrituras. El capítulo 22 del Deuteronomio, versículo 20, dice explícitamente, Una joven que cuando llega al matrimonio se comprueba que no es virgen, debe ser lapidada delante de la casa de su padre. Esa era la sentencia de muerte para una niña que quedaba embarazada o que no era virgen el día de su matrimonio. María lo sabe. Y entonces este amén delante de Dios y delante de la historia que ella no lo sabe, es un amén en soledad. ¿A quién podía explicarle María que su embarazo era del Espíritu Santo? El mismo José dudó, conociendo a su prometida esposa, sabiendo quién era, dudó. Porque él no la había tocado y ella estaba embarazada. Y como era un señor, un caballero, una persona de bien, en principio decidió repudiarla en secreto para evitar la lapidación, para evitar de que la maten, hasta que el ángel le anunció que lo que había en el seno de María era obra del Espíritu Santo. Después de dos mil años y después del regalo de San Francisco de Asís, de hacer un pesebre, lo hacemos lo mejor que podemos con cosas bonitas, si podemos con cosas finas, elegantes. Pero el nacimiento de Jesús fue otra prueba, otra prueba de fe. Jesús nació, según la lógica humana, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. No para Dios, era el lugar justo y el momento justo. Pero no era el lugar más acogedor ni más hermoso. Nació en una cueva. Y al poco tiempo tuvo que huir a Egipto, porque Herodes buscaba matar al niño. Y este aquí, las coincidencias de la historia, el 28 de diciembre, que celebramos el día en que Herodes hizo matar a los santos inocentes, al día siguiente nuestros senadores votarán la ley del aborto. ¿Qué casualidad, no? ¿Qué casualidad, no? Para pensar. Para pensar cómo piensa Dios y cómo pensamos los hombres. No serán eroditos estos senadores, pienso. Y a todas las mujeres que han tenido el coraje de tener a sus hijos o hijas con todo lo que supone de dificultad, de esfuerzo para toda la vida. Porque se es padre para toda la vida y se es madre para toda la vida. Qué privilegio, qué honor, ser partícipes de la vida. Y en esto, mis hermanos, todavía tenemos que actualizarnos teológicamente. Al calcura, hablando en términos comunes, le decimos sacerdote. Y lo es. Porque hace la Eucaristía. Pero ustedes padres son sacerdotes, profetas y reyes. Porque fuimos consagrados en el momento de nuestro bautismo profetas, sacerdotes y reyes. Y un padre y una madre tienen una gran misión sacerdotal. De ofrecer sus hijos al mundo, a la vida. La historia está llena de mujeres con coraje, como María, que fueron aconsejadas de hacer un aborto. Podríamos citar muchísimas de las que sabemos. La madre de Carol Boitila, Juan Pablo II. La mamá de Andrea Bocelli. La mamá de Céline Dion. La mamá de Cristiano Ronaldo. Y podríamos citar una larga lista. La madre de Diego Maradona, que tuvo su octavo hijo en la pobreza y casi en la indigencia. Es más fácil abortar. Es más difícil tener un hijo y comprometerse con la vida. La sociedad no tendría médicos, sacerdotes, profesionales, hombres de bien, si no hubiera habido una madre que dijese, sí, como María. Amén. También acepto la vida y el riesgo que supone y el compromiso que supone. Y ahí está la bendición. En el Antiguo Testamento, y para no ir muy lejos, recordemos a Isabel, la mamá de Juan el Bautista. Era mujer estéril y anciana. Y para una mujer del Antiguo Testamento, ser estéril era ser una mujer maldita. No había tenido la bendición de Dios. La bendición es la vida. Y ahora, en nuestro tiempo, la bendición es la muerte. Estamos enfermos. Estamos enfermos. Este país, que tiene una constitución que habría que respetar siempre, no cuando nos conviene. En el preámbulo de la constitución se invita a los pueblos del mundo a poblar esta tierra todavía vacía. Tenemos un país vacío. Hay kilómetros y kilómetros de territorio sin población. Y ahora vamos a votar la ley del aborto. Queridos hermanos, estamos a unos pasos de la Navidad. Hoy festejamos en el colegio el fin de año, este año tan difícil. Este año tan lleno de pruebas. Pidamos de que estas pruebas, estas dificultades que hemos pasado, nos abran un panorama distinto. Que hayamos aprendido en la soledad, en el encierro, en la dificultad, que Dios existe, que tengamos esperanza en la vida, esperanza en el futuro. Que así sea. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Que haya un Jesucristo para los hijos de los padres. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. A cada intención respondemos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que por su anuncio de la Buena Nueva, los hombres descubramos tu presencia en medio nuestro. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestra patria, en especial por nuestros legisladores, para que conviertan su corazón y reconozcan que toda vida vale, votando siempre a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los más necesitados encuentren en esta Navidad cristianos que testimonian con gesto de fraternidad y solidaridad la presencia de Cristo en medio nuestro. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por cada uno de nosotros y nuestras familias, para que los ruidos y las preocupaciones de este tiempo no nos impidan preparar nuestro corazón para recibir al niño Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús. Así como María, con sencillez y humildad, se entregó totalmente a Dios, así también tenemos que entregarnos nosotros al Padre, junto a estas ofrendas, junto a las ofrendas de pan y vino, ofrendamos también las medallas para los portadores, signo de la perseverancia de los alumnos del Colegio Madre Mercedes Guerra, que se han destacado por su arduo compromiso con su formación. Acompañamos cantando. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el par. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de copular. Este es el momento de llegar confiado a la mesa de tu altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mis sacerdotes, el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mis sacerdotes, el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino te ofrecemos hoy. Y que al preparar tu mis sacerdotes, el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mis sacerdotes, el gozo de saber tu amor. Oren hermanos, para que llevando al altar los gozos, las esperanzas y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Padre que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, alabarte, bendecirte y glorificarte Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María, su maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia, por Cristo nuestro Salvador. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Dios, vamos a pedirle a María, que ofreció su seno virginal, su cuerpo, para ser la madre de Jesús, por todas las mujeres de nuestra patria, para que entiendan el don, el regalo de la vida, el misterio de Dios en el seno de cada mujer, que todos respetemos la vida, toda vida, la vida de todos los hermanos, que seamos respetuosos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Jesús, el Señor de la vida y de la historia, cuando se entregaba la muerte, tomó el pan de la mesa, lo partió, y se lo dio a sus amigos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo que estás aquí en medio de nosotros, hecho pan y vino, cuerpo y sangre, comida y bebida. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, cura nuestras heridas, alivia nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras penas. Bendice a tu pueblo con tu paz. Gloria a ti, Señor, gloria y alabanza, gloria y honor por los siglos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos por tu sangre derramada en la cruz, que sea derramada sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre nuestros senadores. El Señor, ilumínalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendito seas, alabado seas. Gloria a ti, Jesús, gloria y alabanza, gloria y honor por los siglos. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos tus santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros Obispos Vicente y Enrique, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Yo aún en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, digamos cantando la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase su voluntad. En la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. perdona nuestras ofensas, como también perdonamos. a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, Libranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, Libranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo mal, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que regalaste a tu iglesia, y de acuerdo a tu designio de amor, que permanece para siempre, afiánzala cada vez más, en la paz, en la unidad, y en la alegría, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, muerto y resucitado, esté ahora y siempre, con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dado, dado, la paz, dado, dado, la paz. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará con el nombre de Emanuel. Este es Jesús, el Señor, el Cordero, que quita el pecado del mundo, felices y dichosos, los llamados a esta cena. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Como somos pocos, la comunión la hacemos con las dos especies, por lo tanto, no pongan la mano, vienen con el barbijo bajo. Estamos ansiosos de la venida definitiva de Jesús, y mientras aguardamos que eso suceda, el mismo Jesús se nos da como alimento espiritual, para fortalecer esta espera. Un día del cielo un ángel a una virgen habló, me dijo si aceptaba ser madre del mismo Dios. La virgen dijo un humilde, esclava soy del Señor, y Dios se hizo hombre, y el hombre se hizo Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, de pie en el Calvario. Ave María, a su Hijo ofreció. Y a todos los redimidos, por Hijo, ella aceptó. Y así surgió la Iglesia. Y así surgió el amor. Amén. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Amén. 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 sea creciente en nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Vamos a bendecir estas medallas conmemorativas para aquellos jóvenes que han terminado con los mejores promedios y hacemos llegar también esta bendición a todos los alumnos y alumnas del colegio el Señor está con ustedes y con tu espíritu nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra bendiga estos recordatorios para que cuando cuantos los lleven alcancen tu misericordia y recuerden tu perdón por Cristo nuestro Señor Amén Que María que creyó en el ángel nos facilite el camino hacia la llegada de Jesús que sepamos disponer nuestros corazones para mejor recibirle en la noche buena Antes de despedirnos vamos a invitar a todos los abanderados y escoltas que nos están acompañando a que vengan aquí al frente para recibir la bendición a los directivos profesores y maestros que están acompañando para hacer la entrega de las medallas valorando el esfuerzo y la dedicación que han tenido todo este tiempo en el transcurso escolar nos unimos a la bendición del celebrante diciendo la palabra Amén Dios Padre todo poderoso lleno de misericordia por la primera venida de su Hijo en la que creemos y por la segunda que esperamos los ilumine con su luz y los colme con su bendición Amén En el camino de esta vida los haga constantes en la fe alegres en la esperanza y activos en la caridad Amén Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor seamos recompensados con el don de la vida eterna cuando venga por segunda vez en su gloria Amén Y que nos bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Invitamos al representante legal a dar unas palabras a estos niños Bueno queridos alumnos que el Señor los siga bendiciendo hoy van a llevar esta medalla porque el mérito es de ustedes por el esfuerzo que han hecho entonces invito a los directivos también agradezco a los padres que han podido acercarse hasta acá y hay tres niños que están ausentes también están presentes espiritualmente acá no han podido estar así que invito a la preceptora a tomarla la bandeja Graciela va a ir nombrando y van a ir entregando los los directivos por favor Maximiliano María Belén Pereira Mauricio Trejo Bueno un fuerte aplauso para ellos por sus méritos algo tan sencillo pero hecho con amor para ustedes chicos a la familia gracias gracias este es el momento que el Señor ha permitido que nos unamos dando gracias a Dios y bueno por la vida cuiden la vida cuiden y recemos por lo que el Padre es muy hermosa reflexión que nos hizo en la homilía así que eso que lo van a poder escuchar después lo llevemos también para nuestra familia sobre todo pidiendo por la salud pidiendo por la vida por esos pequeños que están en el seno materno de cada mamá y bueno que tengan una feliz fiesta feliz navidad que el Señor los acompañe que San Francisco y Madre Mercedes siempre tenganlo presente y nos veremos el año que viene si Dios quiere y gracias a toda la comunidad de la capilla que ya venimos así de a poquito haciendo este camino ¿no Padre? viva la Virgen viva viva Jesús viva viva la Madre Mercedes viva viva San Francisco viva y por qué no decir viva los niños viva un fuerte aplauso bendiciones para todos va y bien ahora vamos a escuchar un canto hay una luz hay una luz delante de ti que espera por ti que espera por ti hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por ti te va llenar de paz te va y bondad de amor esa es la luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar esa es la luz la luz de Jesús viva la Virgen viva viva San Francisco viva viva Santa Clara viva viva la Madre Mercedes Guerra viva gracias Padre por toda su colaboración ahora cantamos a la Virgen viva San Francisco viva San Francisco viva San Francisco recordando la encarnación viva San Francisco viva San Francisco viva San Francisco viva San Francisco Dice, tú lo has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos, tus hijos todos, como estrella de salvación. Bueno, también un aplauso para los docentes que han trabajado este año el doble. A la hermana Nora, a la madre Nora también. Agradecemos la presencia de toda la familia de estos niños y despedimos el celebrante. Aquí están los directivos, ¿no? Del nivel primario y secundario. Así que también a ellos, porque les ha tocado trabajar arduo, con dolor de panza. Pero bueno, valió la pena, chicos. Gracias. Un cantito de espíritu. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Si el espíritu de Dios se mueve, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Si el espíritu de Dios se mueve, a mí yo puedo decir. Si el espíritu de Dios se mueve, a mí yo puedo decir. Amén, 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 yo puedo decir Amén, 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 yo puedo decir Usted está sintonizando LRK 356